Cuando te encontré, aprendí nuevas lenguas, escribí nuevos versos, sin esfuerzo. Cuando te encontré, contra todo pronóstico, tuve un pleno en tus apuestas, tuve un pleno en tus pasas, fui el único acertante. Hoy me gasto contigo, todo eso que gané. Tengo en este oasis, todo el tiempo para ti. No hay gravedad, ni resistencia en los cuerpos, espacios vacíos, ni tiempos muertos. Desafiamos sin planes a la lógica, caminamos por senderos perfumados, elegimos sin pensarlo demasiado, y tuvimos ese año. Todo era una fiesta de verano, para celebrarlo. Todo era una fiesta de verano, para celebrarlo. Cuando te encontré, tu mirada esquiva, penetraba en mi silencio. Desataba las mareas, inundaba el corazón. Hoy te miro y suspiro, hoy te doy yo la razón. Tengo en este oasis, mucho espacio para ti. No hay realidad, ya no me invento más cuentos, ni años perdidos, ni tiempos muertos.